Yo quería... Bueno, no que quería, sino que me entró la curiosidad un día de tener relaciones en el metro. Bueno, resulta que el que me gustaba era uno de los Seguridad del Metro. ¡Ay, Dios mío, no! ¿Seguridad del Metro? ¿Tú tenías falda o qué? Sí, ese día yo fui, porque yo encontro fue algo planeado. ¿Planeado? Exactamente, ajá. Y estaba viajante ahí mismo. ¿Qué tal mi gente de Axel? Buenísimo. Gracias por estar suscrito al canal, por activar la campanita y por siempre dejar ese comentario debajo de la cajita. Escuchen bien. Yo me encuentro con Lisbeth hoy. Usted se preguntará, ¿Quién es ella? ¿Y por qué tú la entrevistas? Para mí, es un emprendedor y es una persona que muchos pueden tomar consejo y referencia. Pueden tomar como referencia, porque hay un refrán que dice, el mensaje no tiene nada que ver con el mensajero. Que quizás ella no sea famosa, que usted no la vea, que ella tenga un millón de seguidores, pero una persona emprendedora y usted va a conocer su historia aquí. ¿Cómo tú estás? Estoy bien. ¿Te gustó esa presentación? Claro, claro. Un aplauso ahí de fondo. Mira, Lisbeth. ¿Dónde nace Lisbeth? Lisbeth nace en la maternidad de Los Minas. De Los Minas. ¿Tú te criaste con tu papá y tu mamá? Sí. ¿A dónde? ¿En qué barrio? Aquí, en Los Girasoles. ¿Desde chiquita en Los Girasoles? Desde chiquita, sí. Yo, bueno, nací en Los Minas, pero me llevaron por Los Girasoles y ahí crecí. Ok, ¿cómo fue tu infancia cuando tú estabas chiquita? ¿Tu papá y tu mamá se separaron? Sí, pero se separaron ya yo siendo adolescente. ¿Cuánto tú tenías? 14. ¿Por qué ellos se separaron? Bueno, inconveniente entre ellos. En realidad yo nunca me puse a preguntar. En ese momento yo no entendía. ¿Cómo tú no vas a preguntar? Oigan, ahora. En ese momento yo no preguntaba. Se separó su papá y su mamá y ella no lo va a preguntar porque fue porque de él me le preguntó a la mamá que por qué se dejó de meme. Yo no le pregunté. No me digas a mí. Mi mamá y mi papá van ahí y yo me voy a quedar como sin nada. Yo no me metí en eso. Luego con el tiempo, cuando crecí, me di cuenta de que las parejas tienen problemas. Tuvieron sus problemas y se separaron. ¿Pero tú supiste qué tipo de problema? En realidad había discusiones. En esta entrevista, porque esta entrevista la va a ver tu familia, la va a ver muchas personas y va a ser algo que alguien te puede preguntar. Cuéntame tu vida y tú le vas a mandar el link. Mira, esa es mi vida. Esa es mi vida. Completa. Ahí está toda la verdad. No me pregunte el video. ¿Por qué tu mamá y tu papá se separan cuando tú te enteras? Bueno, no podían vivir juntos. Discutían demasiado. Nadie pegó cuernos. Bueno, que yo sepa, no. Imagino que puede ser, pero no le pregunté. Pero cualquier cosa, de seguro mi papá. Entonces, ¿con quién tú te quedaste? Con mi mamá. Con tu mamá. Ajá. ¿Estudiaste? Sí. ¿Terminaste? El bachiller, sí. ¿Terminaste tu cuera y todo? Exacto, claro. ¿A qué edad tú tienes tu primer noviecito? Que tú dices, me estoy enamorando o experimentar qué se siente tener un noviecito, darle su piquito. En realidad, a los 12, 13. ¿A los 13 años? Sí. 12 para 13. ¿Qué tenía esa persona de especial que tú dijiste? Déjame... Me gustaba. Era un muchachito que se veía bien y ya. ¿Y tú lo enamoraste o él te enamoró? No, en realidad él me buscó al lado. ¿Tú nunca has enamorado a un tipo? Sí, ya después de adulta sí, pero chiquita no. ¿Cómo tú has enamorado a un tipo? No, es que yo no le digo ni qué. Que mujeres aprendan, que ustedes esperan... Pueden estar mujeres muriéndose por uno y esperan que uno dé el primer paso. Exactamente. Entonces, en mi caso, yo doy el primer paso. ¿Pero cómo tú lo haces? Bueno, le escribo. Hola. Soy constante. Hola, ¿cómo tú estás? Comiste. ¿Qué haces? Eso deberían de hacer a muchas mujeres porque las mujeres siempre esperan que uno dé el primer paso. Claro. ¿Y cómo estás, mi amor? Entonces, ¿tú te acuerdas de tu primer beso? Sí. ¿Dónde tú estabas cuando eso? Fui a su mandado. Yo tenía la mala costumbre de que su mamá me mandaba a comprar una salsa y una sopita. Yo compraba la salsa, iba a la casa, luego volvía a comprar la sopita. ¿Y para qué? Para ver muchachos. ¿Pero él vivía por el colmado? Él vivía al frente, era mi vecino. ¿Al frente del colmado? No, al frente de mi casa. ¿Y si tú dabas todos esos viajes y él no estaba ahí? No, porque era algo en conjunto. Me esperaba. Pero él decía, ¿qué me manda un mandado? ¿Es para mí ahí? No, no, no. Yo no tenía ni celular en ese entonces. ¿Cuándo eso era Messenger? Yo no tenía teléfono. Yo tuve teléfono como a los 15, así. Sí, mi primer teléfono a los 15. ¿A los 15 años tuviste tu primer teléfono? Ajá, mi primer teléfono. ¿Esto es cómo tú te comunicabas con él? Bueno, jugábamos. Entonces, cuando ya me llamaban para mi casa, yo le decía, ¿vengo ahora? Y yo sabía que más yo me iba a dar. ¿Qué tiempo tú duraste con ese muchacho? Ay, la verdad yo no me acuerdo. Pero eso no fue mucho, porque es que uno va creciendo y se va desilusionando. Y como que le va gustando otra cosa. Aparece uno más bonito. O sea, tú puedes estar con alguien y se aparece uno más bonito, se fue a pico. Bueno, en ese entonces. ¡Ah! En ese entonces estamos hablando de cuando yo tenía 12 y 13. Está bien. Que uno lo que veía era bonitura. ¿Tu primera experiencia? ¿Qué edad tú tenías? Cuando tú dijiste, ya yo quiero quitar de este refresco, quitar la tapita. Mi primera experiencia fue a los 18. ¿A los 18? Exactamente. ¿Qué pasó que tú decidiste ya? Que ya tenía 18 y ya, porque ya. Estaba harto. Pero yo no entiendo, porque eso es muy delicado. Y hay mujeres que dicen, además yo no quiero tener eso. Porque a mí me han escrito, mira, yo quiero que seas tú el primero. Yo voy, soy el primero y ya yo no la vuelvo a ver. Yo no sé que hay mujeres como que no le importa. Es que, la verdad, yo siento que con el pasar del tiempo, eso se ha ido perdiendo. O sea, ya a uno no le da tanta importancia a eso. Como que, ajá, mi primera experiencia es eso. Simplemente una primera experiencia. Tú tienes primera experiencia con muchas cosas. ¿Pero qué tiempo tú tenías con ese muchacho? En realidad, en ese momento tenía como cuatro, no, mentira, como uno, dos, dos para tres meses. Pero fue dolorosa. Claro, obviamente duele. A todas las mujeres les duele. No, hay mujeres que ni cuenta se han dado de sus primeras. Bueno, pues tienen que revisarse. ¿Por qué? Eso duele. No, porque depende con quién te toque. No, porque... Imagínate que te toque con eso, tu primera vez. Tú no vas a ver qué pasó. Pero con eso... Él te va a decir que él terminó y tú vas a decir que ni cuenta te diste. No, no. Tiene que haber, aunque sea una incomunidad. ¿Una? Incomunidad. Con él no. Llévate de mí. Esas son otras cosas. Eso es un caso aparte. Yo le dije yo que se haga a su brasileña y él no quiere llevarse de uno. Eso es un caso aparte. ¿Después qué pasó eso? ¿Tú seguiste con él o...? Claro, sí, sí, seguimos. ¿Por qué tiempo? Duramos tres años. ¿Tres años después de eso? Claro. ¿Tú sabes? Pues se fue el primero y el UL. No, no, no. ¿Cuántos años tú tienes? Ahora, 23, voy a cumplir. 23, espérate, 18. O sea, hace cinco años. Y duraste tres. Ok. Ya saqué el cálculo. Él le hace cuenta. ¿Por qué te deja de él, tú? Porque era una persona narcisista. Y me di cuenta... Bueno, una persona controladora. Yo no podía respirar. Literalmente. Entonces, hubo un momento... O sea, cuando empezamos la relación, yo... Era como que mi primer novio como que formara así. Como que mi primer novio como que de verdad, como que tengo un novio. ¿Era público? ¿Serio? Sí, era público. Entonces, yo no tenía, obviamente, experiencia con un primer novio. Yo sentía como que todo eso era normal. ¿Tú vivías sola? No, en ese entonces. Bueno, sí. En ese entonces, sí. ¿Qué pasó? Vamos para atrás un poco. ¿Qué decidiste mudarte sola? Me mudé sola porque yo quería libertad. Yo nunca salía. ¿No te la daban en tu casa? No, no. Mi mamá no era de eso. ¿A qué edad te mudaste sola? A los 18 para 19. Yo me mudé un agosto. Yo cumplo año en noviembre. ¿Tu mamá no se casó después? No, todavía no se ha casado. Ha tenido novio, pero no se ha casado y que entre casa, ¿no? Ah, no. Pues ella compra la vaca por parte. ¿Para qué te vas a casar? Bueno, ya tú. Sí, ve esto. ¿Y tu papá sí? Sí. Ese de que le abrí en la patica se casó de una vez. ¿Sí o no? Sí, él tiene su esposa. Ok. Te muda sola. Ajá. Dice que para tener libertad. Sí. Entonces, te dejaste con él porque era narcisista, tú dices. Pero, ¿cómo tú le das la noticia? Porque una mujer no me puede decir a mí, mira, no vamos a dejar de ir porque tú eres narcisista. Tú tienes que darme una explicación. Mejor dime que tú tienes otro. Pero no me digas de que, de que, porque tú no me dejas salir. No fue por infelicidad. ¿Cuál fue la razón exacta? Que en realidad nosotros, por la razón de que él era muy controlador y muy celoso, discutíamos demasiado. Llegó un momento donde yo, obviamente, me jarte de eso. ¿Tú me entiendes? De discutir. Exactamente. Me cansé. Y tomamos distancia. Tuvimos el famoso contacto cero. ¿Cómo así? Es cuando tú tienes una pareja de muchos años y de un día para otro tienes, literalmente, contacto cero. No se abra, no se ve, no se llama nada. Como que esa persona desaparece. Ah, pues, ¿tú no le importaba tampoco si no te buscó más? Él sí me ha buscado, pero no, yo decidí, tomé una decisión. ¿Qué tan cierto es que, de que el primer hombre siempre te da, de que, que se la va? No, eso es, bueno, por lo menos en mí es mentira. Pero tú lo has oído eso. Claro, sí, de que el primero nunca se olvida. El primero nunca se olvida, eso es lo último, y más nunca tú llegas a... Yo entiendo que no se olvida, de que porque es tu primera experiencia. Obviamente, por más que tú pienses, ese hombre va a ser el primero. O sea, siempre va a ser el primero. Pero no di que algo, di que, ay, que, que sí, ay, yo tengo tres años que no lo veía y lo vi, y todavía siento mentira. Pero hay mujeres, sí, hay mujeres. Bueno, cada quien con sus cosas. No, porque hay primera vez que son bacanas. También, pero no aunque sea bacana, porque él era bacana. Ejemplo. Hay primera vez que tú, por ejemplo, estás en un monte. Tú entiendes, en un lugar muy feliz, algo que te pasó muy lindo en tu vida. En un monte. Y tú nunca lo puedes olvidar, puede ser en un avión. Y tú tienes esa primera vez, tú vas a decir, diablo, es tipo un avión, nos montamos y nos trancamos en el baño. Wow. Tú entiendes, son primera vez inolvidables. Pero que sea inolvidable. Que sea inolvidable no significa que sea importante. Porque hay cosas que yo no olvido que no son importantes, pero no las olvido porque son cosas que, que, obviamente, sucedieron de una manera que yo no puedo olvidar. Pero no es de que, ay, que cuando yo me recuerdo, no. ¿A ti te han pegado cuerdos? Claro, a todas. Uno que tú has descubierto, que el que más te ha dolido. Eh, yo tengo amigas chismosas. Y yo estaba tratando algo con un muchacho. Ah, pues son un cuerno, si tú lo estabas conociendo. Háblame claro aquí, yo te dije que tú estaba guardada. Pero que yo lo estaba conociendo, ese muchacho. Ya nosotros se suponía, se suponía que éramos novios. No teníamos año ni mes, pero éramos novios serios. Tenía como semanas. Teníamos como 20 días, en realidad. Pero éramos novios, novios. Entonces, yo tengo amigas chismosas, que son investigadoras. Y una se puso de freca. ¿Con él? Pero vamos a ver. Ajá. ¿Enamorado? Sí, y él cayó. Ah, pero eso nunca es, y no pasó nada. Claro que sí. ¿Y lo votaste por eso? Claro que sí. Porque si ella lo enamoró y él cayó, ¿qué me hace pensar a mí de que cualquier otra que yo no conozca lo haga y él no entre? Él sí va a ver con ella y de todo. Pero él no se vio. Pero que no me interesa. Del dicho al hecho hay mucho estrecho. Ah, no, no me interesa. Tú lo que perdiste fue un buen hombre, tal vez. No. Porque cuando viene a ver, le dijo. ¿Qué él te dijo cuando tú le dijiste? Obviamente que lo peor. Él siempre te lloró. Escúchame. Escúchame. Puede ser que él le dijo que sí, sabiendo que era una trampa para ver hasta dónde tú ibas a llegar. Él no sabía. Si soy yo, yo le digo, oye, mi amor, yo le dije que sí. Yo sabía que era tu amiga. Pero yo le dije que sí. Bueno, pero. Para probarte. Pues no le salió esa. Para ver hasta dónde tú ibas a llegar. Él aceptó de que no sabía, que no, y que sí, que él lo hizo mal. Y entonces lo votaste por eso. Sí, amigo. Bueno, amigo, amigos desconocidos, porque ya. Pero llegan a vainito. No, no, no. Besito, besito. ¿En 20 días? Claro. ¿Y a lo cuánto que tú entregas? Bueno, depende. ¿De qué? Oye, ¿y que en 20 días a lo cuánto es? No hay fecha. Depende, eso depende del tipo. Si el tipo se lo gana, se lo guarda hasta el mismo día. Si se lo gana. Sí se lo gana. ¿Tú has estado con un tipo el mismo día? He tenido aventuras. ¿El mismo día? No el mismo día, pero vamos a suponer que dos o tres días después. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Que por qué lo hice? Sí, porque. Porque me gustaba. Ajá. ¿Te gustaba el tipo? El tipo, exactamente. Pero no, es que había de por medio, dinero. No, no. Justitos. Ajá, placer. ¿Tú nunca te has vengado de un cuerno? No he tenido la oportunidad. Otro cuerno que tú has perdonado. ¿Tú te acuerdas? El de mi primer novio. El del 13 años. ¿Eh? ¿El del 13 años? No, no, no. El de el narcisista. Ajá. ¿El 13 te lo acuerdas? Bueno, sí. Él hizo algo muy mal. ¿Y lo perdonaste? En ese momento, sí. Nunca se me olvidó. ¿Qué hizo mal? Yo estaba en la universidad. Y él alguna vez se me iba a visitar. ¿A la universidad? A la universidad. En mi hora de almuerzo. Es un error, porque en la universidad hay mujeres durísimas. Entonces. Entonces son tus amigas más buenas que tú. Qué problema. Entonces él fue a visitarme como normalmente lo hacía a la universidad. Y me dijo, ay, sí, ya mi clase iniciaba. Cuando mi clase en Isabel se iba, obviamente. Yo me voy. Yo le pregunté para dónde él iba, por si tenía algo que hacer. Porque él era fotógrafo. ¿Y tú querías que él te pediera ahí? No, no, porque yo nunca le dije que me esperara. Yo simplemente le preguntaba para saber qué le iba a hacer después. Me dijo, no, yo me voy para mi casa. Y yo, bueno, ok. Pues resulta que él se fue con otra para la zona colonial. ¿Cómo tú lo sabes? Porque la chica con la que él salió me etiquetó oculta en la foto que sube de historia. Pero, ¿para que tú veas quién es él o de maldad? De maldad, porque ella sabía que yo era novia de él. Ella me etiquetó y le puso la foto arriba de la etiqueta. La foto me llegó ahí. En primera plana. ¿Y qué tú le dijiste? Bueno, discutimos. Obviamente él me dijo, dije, no, que no pasó nada. Que fue que ella me pidió que yo le hiciera una foto de favor, etcétera, bla, bla, bla. Pero puede ser eso. No fue eso. Porque la foto, no foto besándose era una foto, pero una foto romántica. Pero puede ser que la foto que ella quería sea así. Ah, y él se le veía de modelo que ven. Digo yo, no sé. No, imposible. Eso. Pero hay mujeres palomas, mamá, que hacen esa palomería. Exactamente. Entonces tú le perdonaste eso y seguiste con... Sí, hablamos. Y oye, que palomo era él. Era un asesino. Digo, que no salga un narcisista y un cuernú. Pero venga acá, abusador. Porque si usted pega cuernú, déjela que salga por lo menos. Exactamente. Si usted va a pegar un cuernú, verifique. Déjela que salga, déjela que disfrute. Pero yo no sé qué es lo que le dé a estos hombres. Que verifique que el cuernú sea chismoso. Que hay muchas mujeres que son chimosas y te etiquetan la mujer. Tú hablas con el primero y dices, mira, mami, no me etiquete la mujer. Mira, experiencia que tú has cumplido en la vida. Que tú has dicho, yo quiero hacer eso y lo logré. Yo quiero hacer eso y lo logré en mi negocio. Experiencias. Experiencias. Yo quería darme un beso en una loma arriba. Bueno, algo fuerte. Yo quería... Bueno, no que quería, sino que me entró la curiosidad un día. De tener relaciones en el metro. ¿Y tú hiciste eso? Mi mamá no... Mami, eso, mira, este contenido. ¿Y tú hiciste eso? Sí. ¿Y cómo tú lo lograste? Bueno, resulta que el que me gustaba era uno de los Seguridad del Metro. Ay, Dios mío, no. ¿Seguridad del Metro? Ay, mira, esto no lo hago en el Metro. No, no se sabe, pero... ¿Tú tenías falda o qué? Eh, sí, ese día yo fui. Porque nosotros fue algo planeado. Planeado. Exactamente, ajá. ¿Y todavía hay gente ahí mismo? No dentro del Metro. Mira, en el Metro... Oh, my God. Eh... Está la parte donde las personas toman el Metro, ¿verdad? Siempre hay una parte que está más para atrás que está vacía. Ajá. Dentro de... O sea, más para allá siempre hay puertas donde están los paneles, el control, todo eso. Diablo, está... Está... ¿Cómo que se llama para allá donde está San Isidro? Está el 12. Un reguero que ha bañado 800 pesos. Bueno, pero... Ellos cogen el Metro. Luego pensé que ven el Metro y como que... Tú sabes que uno va en la calle pensando en pará. Está allí. La oficina. Ajá. ¿Sí o no? Wi-Fi. 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 Diablo, 100.000 cabañas. Ella no. Ella dijo, yo quiero ir al Metro. Tú eres una abusadora. Bueno, son placeres de la vida. Cositas que uno podía hacer cuando se podía. Ok. Ahora vamos a entrar al tema. Ajá. Porque le dije al principio que tú eres una chamaquita emprendedora. Ajá. Cuando tú te mudaste sola, ¿desde que tú vivías? ¿desde que tú...? En realidad, yo siempre he maquillado. Ajá. Al principio, obviamente, yo no tenía local. Maquillaba a domicilio. Maquillaba a domicilio. Ajá. ¿Y tú ganabas eso para pagar a casa? Más la ayuda de tu jefe. No, yo también era empleada. ¿A dónde? Bueno, yo soy empleada de muchas cosas. Así como me ven, yo era empleada hasta de limpia casa. Sí, pero aparte de, hay que decir en esta entrevista, que tú das curso de maquillaje, porque estamos hablando de tu vida entera. Pero también hay cosas muy buenas. Tú das curso de maquillaje. Sí. ¿De qué más? Aparte de maquillaje, ahora estoy tratando de dar cursos de bartender. Yo te veo siempre en Instagram. Es un día de que, señora, me puse el qué sé yo, que yo no logro entenderlo. ¿Me puse el qué? Una base de qué sé yo dónde. Ah, sí, sí. Esas son algunas promociones. Ok. ¿Cómo entras tú a dar curso? Eh, por medio de mi negocio. O sea, yo maquillaba, o sea, literalmente maquillaba a muchas personas. Hubo una chica un día que me dijo, mira, yo quiero aprender a maquillarme, porque yo no sé cómo comprar las cosas en la tienda, se me hace muy difícil. Y como que ella me prendió el chip. Yo dije, ah, pero vamos a darte un curso personalizado. En ese entonces yo la hablaba. Pero ¿cómo tú sabes qué color le va a cada persona? Ejemplo, a mí. Ajá. ¿Qué tú me puedes recomendar para yo? Una base con su tono cálida. Porque yo te estoy viendo a ti maquillada. Y yo veo morena maquillada, que es lo que se parecen a Michael Jackson. Se parecen a Sammy Sosa. No, Sammy Sosa. A Sammy Sosa, que están prietecitos y la cara nada más blanca. Pero yo te estoy viendo maquillada y te estoy viendo que algo como que va contigo, como que te queda chulo. Exacto. Entonces eso hay que saberlo también. Claro. Para esas mujeres que andan maquillándose por ahí, este pedacito va para ti todo. Esa mujer que anda maquillándose por ahí, prieta. Y encima me tengo un maquillaje que es lo que se parecen a Sammy Sosa. Miren a Sammy Sosa y la cara como se le ve. Que paguen un curso en this video. Entonces paguen un curso para que aprendan cómo se maquilla. Mira esa morenita que es linda. Y es un colorcito. Tiene un maquillaje que va como con su piel. No se parece a Michael Jackson ni a Sammy Sosa. Porque estas mujeres tienen que aprender. Entonces, ¿es caro ese curso? No, en realidad no. Para lo que se aprende, no. ¿Qué puede costar ese curso? El que yo doy en realidad cuesta dos mil pesos mensual. ¿Dos mil pesos mensual? ¿Para aprenderse a maquillar y no andar como Sammy Sosa? Así mismo. Dura tres meses. Y le voy a dejar la cara de Sammy Sosa ahí. Para esas mujeres que se maquillan. Que creen que uno la ve bien. Porque uno... Yo les voy a decir algo, mujeres, para que ustedes entiendan. Uno como hombre. Yo estoy destapando pilas de código para que ustedes sepan. Uno como hombre. Le dice, sí, usted está buenísima. Usted está chulísima. Hasta que uno meta lo de uno y ya. Que ustedes están... Diga que sí, que ustedes están las mentiras. Para todo hay que saber. Hay veces que ustedes se cambian. Diga que para salir con uno. Diga que eso me queda bien. Y uno dice, sí. Porque uno lo que quiere es salir. Completar la misión. Y volver para atrás. Y uno le dice, sí. Pero dentro de uno, uno sabe que eso le queda terrible. Porque hasta pavetiza hay que saber. Exactamente. Porque hay unas mujeres que se te meten en una ropa que no van. Raya aquí. Raya abajo. Eso no va. Si usted se va a meter una vaina de raya arriba. Póngase algo liso abajo. Pero ya hay mujeres que se cambian. Que parecen a la banda de ataque y a Malfi. Entonces, así no aprendan. Dos mil pesos mensual. Por aprender cada qué tiempo da el curso. En realidad, lo doy los sábados y domingos. ¿Sábado y domingos? Exactamente. Dos mil pesos mensual cada persona. Sí, sí, cada persona. Oye, dos mil pesos mensual. Y aprende a maquillar. Entonces, tú dices que es un tonito. Porque yo compré una y yo me parecía a Sammy Sosa y dejé de ponérmela. Tú buscas una con un subtono cálido. Porque tú no te ves que estás muy maquillado. Yo sé que tú estás maquillada. Exactamente. Porque estoy muy cerca de ti. Pero de lejos, tú no te ves que estás maquillada. Parecó que soy así. Tú pareces normal. Entonces, a mí, de lejos me decían el diablo. ¿Y qué fue? Se te fue la mano. Y era que yo me ponía saco de vaina, señores. Y todavía la tengo ahí en el carro. Que dejé de ponérmela. Te buscas una con un subtono cálido. Porque tú eres un subtono cálido. Una base que me parezco a Amelia Alcántara. Cuando me pongo eso, me parezco a Amelia Alcántara. Ya te veo. Incluso en el curso que yo doy, que imparto, le enseño a las chicas a maquillar hombres también. ¿Hombres? Sí, los hombres también se maquillan. Mira, después vamos a hacer un video. Tú maquillándome. Dando como un tutorial. Ah, bueno, claro. Excelente. Poniéndome heavy. Vamos a maquillar letras terretres también. Pero tú tienes tú esa base. ¿O hay que comprarla? Sí, yo la tengo. Yo puedo traer mi material a mí. Ella, tú tienes toda tu base. Claro, porque ustedes no es que necesitan un maquillaje diferente. Es el mismo maquillaje de la mujer. Lo único es que se aplica de manera diferente. Porque yo te voy a maquillar a ti. Donde las personas, cuando te vean, piensan que tú tienes una piel de gente millonaria, rica, porcelana, que nunca ha cogido sol y todo eso. Pero estás maquillado. Hay cosas que yo no entiendo. Hay unas mujeres que se hacen como un lapicito como por ahí, que le sale como para acá atrás, que parece que le va a dar la vuelta aquí, que parece un cable. Tú sabes que hay una gente que se pone unos lentes, que tienen una tira por ahí atrás. Tú lo has visto, una vaina y una puya para allá. Parecen indios. Parecen indios, gatos. ¿Qué es lo que es eso? Se llama delineado. Pero el delineado, dile que lo dejen hasta ahí, porque ellos le meten una línea hasta allá, que debería llamarse delineado y cerquillado, porque eso va con el cerquillo. Se lo meten con el cerquillo para allá atrás, así, ¿no? Eso se llama delineado. Delineado. Tú entiendes que hay mujeres que se pasan. Se pasan, claro, y se lo hacen muy grueso. ¿Hasta dónde va el delineado? El delineado naturalmente va hasta acá. La persona lo que busca con el delineado es que la mirada se le vea más felina, se le vea más estirada, para tener una mirada así como de gato. Y que ya, y que ya me mira como un gato, y ya, y que eso me excita y me hace sentir lo mejor. Se ve bonito en algunos tipos de ojos, pero hay personas que no saben. Mira, vamos a darle un chin para atrás a tu vida. Ok. ¿A qué edad tú te metiste a Cristiana, que se me estaba quedando? También a los 14 para 15. ¿14 para 15? Ajá, sí, sí. ¿Y te sales? En realidad, a los 16, casi para 17, así más o menos. ¿Tú duraste como un año siendo Cristiana? Un año y pico que todo. ¿Qué tipo de Cristiana? Era moderna, evangélica. Evangélica, ajá, evangélica moderna. ¿Tú tenías novio y de todo? Sí. Yo creo que tú te saliste para tener curiosidad, porque ya di una vez desde que tú te saliste. Yo no me salí para tener curiosidad. Cuando los cristianos se salen de la iglesia, se van de la iglesia por tener curiosidad, es porque ellos mismos decían y dicen, yo no voy para la iglesia. ¿Qué te motivó a salirte? Bueno, en realidad nada me motivó. Yo simplemente no tuve tiempo. ¿De qué? De asistir físicamente. ¿Y ya? Sí, cuando me di cuenta, yo tenía mucho tiempo que no había ido, como que me dio cosita, volvía así. ¿No te atacaban mucho ellos cuando tú te salías? No, en realidad ellos fueron un chile. O sea, que los cristianos atacan mucho cuando tú te sales. Depende de qué iglesia, depende, pero la mía no. Y yo, o sea, yo me lo topo y ellos normal. Ok. ¿Qué otra cosa tú has aprendido en tu vida? O sea, maquillaje. Maquillaje. A ser responsable. ¿Tú trabajabas en qué trabajo? ¿Dónde? ¿Qué tú has trabajado? Ah, bueno, yo trabajaba de secretaria. ¿Por qué te botaron de ahí? No, no fue como botaron un problema en la compañía. Cuéntamelo. Bueno, era de un... Pero tú sabes que, vuelvo y te repito, esta es la verdad tuya. Aquí no hay fallo. Ok. ¿Qué pasó? Era de un coreano. Y hubieron algunos problemas con algunas placas de exhibición porque vendían carros. ¿Y qué tenías tú que ver con eso? Bueno, que cerraron el local y por ende todo lo que trabajamos ahí no teníamos trabajo porque nos feriaron. ¿Cerraron el local? Sí, lo cerraron por eso. Tuve un problema legal. ¿No te han votado de un trabajo? Sí, de claro me votaron. ¿Por qué? Porque discutí con el supervisor. ¿Por qué? Porque era... Tú tenías tus razones. Vamos a ver si el ve... Claro que sí, yo tenía mis razones. Si el ve esto, supervisorcito, dígame. ¿Qué pasó? Bueno, yo tenía mis comisiones y no me las quería dar. Dígame porque no era mi tiempo. ¿Cómo así? Pero cuidado si había una regla de entregarte eso. No, nada de eso. Yo tenía más de tres meses. Él tenía que dámela. ¿Tú estás segura? Sí. ¿Qué tipo de comisión era? Era por ventas. Yo trabajaba en un call center. Entonces yo... Mis ventas de esos tres meses, ellos tenían que darme mi comisión. Pero el supervisor no tiene que ver. Claro, porque él es que cuenta mis ventas. Pero si él se las robó y las contó para él. Puede ser, no sé. El diablo. Entonces, él no te quiso... ¿Y tú hiciste un show? Discutimos, sí. ¿Y él te dijo, no venga más? No, me mandes recursos humanos. ¿Pero te dien el dinero? No. ¿Se quedaron con él? No, se quedaron con mi comisión, sí. Diablo, qué maldito ladrón. ¿Dónde estaba ese Claro? Yo trabajaba en una sucursal, era un edificio, se llama Logomarca. Y la empresa que él le manejaba a Claro se llamaba Tiraspol. Señores, miren cómo son las empresas de aquí. No todas, pero hay muchas que son abusadores porque él debió de darte tu dinero. Cuidado, si él lo contó para él. O estaba enamorado de una y se la puso. Bueno. O cuidado si tú no quisiste bregar. ¿Pero bregar cómo? Hay supervisores que te enamoran que cuando tú no entras te la ponen en China. Eso pasa mucho. Bueno, él nunca me enamoró. Si era eso lo que quería, no me dijo. ¿Nunca te tiró a tu gana? No. Porque a mí me pasó algo parecido en... Jade Teriyaki. ¿Tú trabajabas en Jade? Yo trabajaba en Jade. Yo duré ocho días porque me las querían poner en China. Porque yo les decía a las mujeres, yo no quiero enamorarme para acá. Yo lo que estoy cansado, yo no quiero trabajar tanto. Yo no vine a enamorarme. Yo vine a trabajar. No relajen conmigo ni nada, que yo lo que estoy es trabajando. Y ustedes, hay gente que cogen los trabajos como que están jugando. Yo que tenía que fregar un reguero de trate, cansado. Porque a mí me dejaban todo porque yo era el último. Y una mujer, le digo, vaya ese día ahí. Pero vamos a hablar. No, no. Nadie hable conmigo ni nada. Yo vine a trabajar. Háblenme nada más de trabajo. No me inviten, que una parrillada, una empaquetada, nada de eso. Yo lo que ando es trabajando. Porque me guillaba con esa gente. Y duré ocho días. Porque ellos me ponían todos los trates. Se iba a todo el mundo y me dejaban a mí de último. Se acuestraste, pero era de abuso porque ellos podían ayudarme. Pero tú sabes, como el último, gracias a Dios, después de ahí, Dios me bendijo. pero en realidad, ellos se burlaron pilas de mí. La gente de Jadeter y Jacky, los compañeros. Y tú lo veías burlando. Si decías, ¿a usted qué le toca? Porque usted entró ahora. Y usted, qué sé yo, que yo con la necesidad. Yo vivía aquí mismo. Ah, bueno. Donde yo tengo esta cabina. Yo tenía la habitación mía. Esto era una sola casa. Ok. Por esta pared, se entraba para la habitación, para allá atrás. Entonces, el baño está aquí, está atrás de ahí. Y era una sola casa todo esto. Yo vivía aquí mismo. Yo tenía que pagarla. Yo, en ese entonces, pagaba siete mil quinientos pesos. Mi hermano tenía una casa. Aquí pagaba siete mil quinientos. Es grandota. Era una casa grandota, completa. Ahí hay una habitación que vive una persona. Ah, bueno. Que tiene su baño y todo adentro. Entonces, era grandote. Imagínate que no te es esto. Ok. Esta pared. Si hay un baño, ¿tú has entrado? No. Hay un baño, hay un clóset. Y esta parte era abierta, que tú entrabas para la otra habitación. Mi hermano tenía una cama aquí. Yo pasaba el baño aquí. Entonces, hicieron como dos casas aquí, pero era grandota. Y pagaba siete mil quinientos pesos. Yo tenía que trabajar obligado para poder pagar casas, para mantenerme. Y te daban la comida. Escuchen bien lo que hacen en Jade. Venden diez tipos de comida y tú nada más puedes comer una sola vaina. Es para que te lleve el diablo. ¿Qué es? Es pecado y vaina. O sea, tú no puedes meterle nada. Para tú comer pescado, oiga lo que hacen los tigres en Jade, Teriyaki, para soltarle este código. Ellos tiran un pescado, como que es para un cliente, lo ponen abajo, le echan el arroz blanco que da Jade arriba, lo tapa, porque también te supervisa la comida. Tapa el pescado abajo y le tira la carnita que te pongan. Ahí tú subes para arriba, te tapa tu pescado y come como los gantes. Porque hay una habitacioncita donde tú comes. Esos son códigos de los gentes que trabajan en Jade, Teriyaki, que abusan pilas de mí y estoy soltando todos los datos. ¿Te botaron de otro trabajo a ti? No, no, yo renuncié. ¿A cuál? Del último. ¿Por qué? Ya tenía mi negocio, ya abrí mi negocio. ¿Tú tienes negocio? Sí. Porque yo dije que tú eras emprendedora, pero yo no sabía que tú tenías negocio. Sí, mi negocio está físico. ¿Una tienda? Bueno, no es una tienda, es un estudio de maquillaje. ¿Qué es lo que un estudio de maquillaje? Un lugar donde está condicionado para que las personas vayan a maquillarse. ¿Y tú atiendes personas? Claro. O sea, hay personas que se mueven de un sitio a otro a maquillarse. Exactamente. ¿A los girasoles? Sí. ¿Tú tienes un localcito? Exacto. ¿Y tú generas mensual para tú mantener de pagar casa? Sí, se puede decir que sí. Los cursos mantienen eso. ¿Mas los cursos que tú haces? Exacto. Tú tienes varios, tú tienes uno aquí en el 13 que está dando. ¿Dónde más? En los girasoles. ¿Cómo se comunica la persona contigo para poner cada curso? Ok, se comunican contigo por Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Cuando tú dices cómo, ¿a qué te refieres? ¿Cómo es tu Instagram? Que lo voy a poner ahí. Ah, mi Instagram. Del negocio List Beauty Makeup 01. El del negocio. El del negocio. Arroba list rayita abajo beauty 01. Ok, es el que ustedes están viendo ahí arriba. El Instagram de ella para que se comuniquen con ella. ¿El otro? Lisbeth González con doble Z al final. Es el otro que ustedes están viendo ahí. Entonces, ¿el tuyo personal para qué? Es para... Ahí tú subes el trabajo tuyo. Es el que me da trabajo para las promociones, pero en realidad yo subo fotos mías personales. ¿Tú haces qué tipo de promociones? Bueno, maquillaje, depende. ¿Celulares, cosas así? No, celulares no. O sea, tiendas de celulares que te digan, mira, yo quiero promociones. Todavía no me ha tocado hacer alguna tienda, Pero si hay alguna tienda, Claro, si hay alguna tienda. De lente, de cabello. De cualquier cosa que no sea cosas que te felicitas. Cosas ilegales. Cosas ilegales me puedes escribir. Una última pregunta que te quiero hacer para cerrar ahí. ¿Qué quieres tú en la vida? Estabilizarme es una de ellas. Con mi negocio quiero crear una marca, un nombre. ¿Tienes planes futuros de ese negocio? No solo maquillar, sino... Claro. Mi plan es una estética. ¿También? Claro. ¿Qué tú sabes de estética? Nada. Tienes que hacer cursos. Pero exactamente. Tienes que hacer cursos de masajes, cosas así. Me quiero especializar en cursos de masajes, hidromasajes, hidromasajes que se dan con piedras, para hacer láser, depilación con cera. O sea, todo eso. Que también haya un salón donde las mujeres entren y salgan con lo de todo. Yo creo que tú sabes depilar. Aprendí a depilar con cera. ¿Tiene un tutorial? Sí, es sencillo, yo sé. Pero me gustaría... El bobo es encontrar a la persona con el valor de que lo depilen con cera. Pues yo no me dejará depilar con cera. Es que duele mucho, hay que decir la verdad. ¿Tú te has depilado? Con cera sí, una vez más nunca. ¿Por qué? Porque duele demasiado. Tú ve a Jesucristo allá arriba de San Pedro, no te la bienvenida. Mira, yo dije que era la última pregunta, pero tú sabes que esto hay que poner un poquito picante. Esta sí es la última. ¿Te la hago? Te la hago. Te la hago. Te conozco. ¿Te la hago? Bueno. Dale. No, porque tú sabes que estamos hablando que Dios te dice que esta era tu vida. Ajá, está bien. Tú has cumplido la fantasía de muchas mujeres. ¿Cuál? Para no decirlo vulgar. La parte, la parte... Ya, con eso te vas a... No, no. ¿Por qué? No, no sé. Ese conducto no es... ¿Tú no has visto videos de mujeres que dicen que es mejor? Bueno, felicidades, gloria a Dios por ellas. Que le vaya bien. Que disfruten. La vida se trata de disfrutar. Ok, otra cosa. Ajá. Una persona se comunica contigo vía telefónica, una mujer que tiene boda... Sí, sí, claro, tenemos nuestro teléfono. ¿Puedo ponerlo? Claro. Ok, el teléfono se lo voy a poner ahí también ahora mismo. Ustedes lo van a ver ahí mientras yo voy hablando. Ese es tu teléfono para que personas se comuniquen. ¿Tú haces maquillaje a domicilio? Claro, hacemos para todo. Para boda, 15 años, graduaciones, eventos especiales, cualquier evento. Si usted se quiere maquillar, está sentado en su casa para fregar, llámame que yo la maquillaje. ¿Cómo tú le aseguras a una mujer que ya se va a ver bien en su boda? Que ya va a ser... Porque cuando viene a ver, te contrata, ella contrata una furufa de esas, de las que maquillan como Michael Jackson. Y cuando viene a ver otra, te contrata a ti, que eres dura, una de las invitadas y la invitada va mejor. Ay, eso ha pasado. ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo tú le aseguras a una persona que tú la vas a maquillar al final? La diferencia que tienen mis servicios, aunque ya hay muchas maquilladoras, lo tienen, es que para las bodas, si es específicamente a la novia, se hace pruebas. O sea, el maquillaje para una foto de boda es una prueba de maquillaje. Es un servicio que uno le da al cliente, a la cliente, en este caso, donde se le hace una prueba del maquillaje que ella quiere y ella ve si le agrada y ella decide si contrata o no el servicio. ¿Y tú pierdes tu dinero si dice que no? No, porque se paga. No vale lo mismo que un maquillaje, obviamente, como el que te va a dar a ti para una boda, pero es una prueba que tienes que pagar porque yo estoy gastando maquillaje. ¿te paga menos? Exactamente, sí. Porque es una prueba. Entonces, ella ve la foto y dice, guau, me gustó ese maquillaje y después te dice así. Exactamente, ahí se pasa a la contratación donde ella se va a maquillar a ella, se lleva a maquillar a su cortejo y todo eso. Ok, dale un último consejo a la persona, señores, no vemos otra, suscríbase y la dejamos con este consejo de Lisbeth. Mi consejo de vida es que sean perseverantes, el que persevera triunfa. Todo lo foco es radio.